Según lo que se observa, los verdaderos productos los tenemos nosotros. Ustedes dicen ser lo que están y no dan na-na-naíta de nota. Oye, Giovanni de este lado, manegro, no le puede dar nada, reviéntalo. Ellos saben que lo que con uno... Ya. Ey, oh, Jan Jan, controlando todos los bloques aquí en Puerto Plata. Ustedes saben, manegro, meta mano, que usted duro ahí, representando Europa, Playa Oeste, Puerto Plata City. Meta mano. Ya, apoyándole talento bueno, manegro. Meta en Spoils, la gente que sabe en Puerto Plata, los playeros, los maduros, ok. Allá, que lo que, el 4 de este lado, representando Macho Récord, Playa Oeste, la parte baja, manito. Eh, mi hermano, ¿qué te digo? Tú sabes que lo que, Pónsela, pa' que respeten esos panchitos. Que lo que, que lo que, Eury Sánchez de este lado, manegro. Usted sabe que usted es de los míos y los playeros son míos. Así que represente y póngale su galleta lírica a esa gente pa' que se pongan a raya. Ya, 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 ya. Despertaron los verdaderos rebuseros de la parte baja. Macho Récord. Ustedes quisieron forzar, ¿eh? Chequean al animal que te voy a soltar. Vás migro. No te fuerzas con la playa. ¡Qué banda, es que Bonnie!